Yo vine de trabajar y suena el teléfono a las 3, 3 y algo, y una chica de guardia urbana. Y cuando me dijo, soy de guardia urbana, le digo, ¿qué le pasó a mi marido? Me dice, mirá, le robaron la moto y le tiraron un tiro en la pierna. Ah, bueno, en la pierna, le digo, sí, sí. Después volví a llamar porque mi marido pedía por mí, él estaba consciente, le daba el teléfono, todo, y le decía que yo vaya. Él se... Por lo que me dijeron, la chica, después me volví a llamar y dice, no, mirá, tiene un tiro en el pecho. Ya ahí me desesperé. Y yo como estudié pastelería de la vuelta, la profesora mía, Zulma Chechi, le digo, arrimate, Zulma, mirá, ve qué es lo que pasa. Le digo, hasta que yo llegue y mi hijo venga a buscarme, le digo, está para llevarme. Porque no sabía qué hacer, iba y venía y no podía reaccionar. Mira, lo que pasó, lo mínimo que sé, él fue a pagar una vez al internet, que pagué ahí en San Luis y Alcina. Cuando salió, dice que gente que se está poniendo el casco y le dieron un tiro. Él tiene una onda twister, pero no le robaron ni la mochila, ni la plata, ni una... Tenía una cámara digital que yo me había olvidado en la mochila, ni la moto, ni nada. O sea, le dieron un tiro porque le dieron. A mí lo único que me importaba era él, lo que me importa es él. Ni siquiera la lacra que le hizo eso me interesa. Ni siquiera la lacra, lo único que pido es por él, nada más. Lo único que quiero es que él salga adelante. Pero no hay derecho en que tomen la vida de una persona así, por nada, porque no se llevaron nada. Y así se llevan una moto, un auto, la vida no vale, porque hay gente atrás. Hay una esposa, hay hijos, hay nietos, hay una mamá que está desesperada. Él tiene 47 años, nos venimos ganando la vida. Yo trabajo en casa de familia, él trabaja en el mercado. 22 años pedaleó hasta el mercado. Cuando los hijos se fueron de la casa, recién pudimos progresar un poco, porque lo teníamos bien y nos compramos una moto.